Jesús quiere abrirnos su corazón de par en par. Durante todo el Evangelio podemos ver cómo admirablemente nos manifiesta todo el misterio de la Trinidad, que es el amor por esencia. Jesús nos revela este gran amor y sólo por él los hombres podemos llegar a conocer a Dios de manera muy profunda.